El Camisheco El Camisheco El Camisheco Yo me recuerdo El Camisheco todos nos conocíamos desde chiquititos muchas cosas con mi papá hemos andado bastante también la pesca, conocían la pesca a veces también nos dieron a la montaña para cazar los de ahora ya los jóvenes son frágiles esa fuerza ese físico El tiempo de la vida va cambiando Estábamos acostumbrados a estar juntos todos, todo el tiempo ya va a ir pronto por allá Mis padres son del pueblo de Tanshiyaku Cuando ya los llevaron de acá cuando se fueron sentimos mucho pero era para el bien de Nicolás Cuando se fueron también en la casita donde están como está ahorita, no estaba Por eso es que estoy acá ¿Quién quiere salir de su casa? No teníamos agua no teníamos luz Yo recuerdo perfectamente que cuando mi hermanito nació yo lo vi lo amarqué un niño perfectamente sano ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo? Hicieron miles de exámenes pero él no reaccionaba Cuando yo entré a verlo en UCI todo estaba desnudito con chuponcitos y ese hinchazón de la cara que no bajaba nos daban pocas esperanzas nos daban tiempos de vida cada día que pasaba entraba mi papá cuando él a veces venía ahí de vuelta venía a Tanshiyaku yo me quedaba con mi mamá y mi mamá lloraba todos los días Ha sido muy duro lo que pasamos con él que pongan el chavo Son obras maravillosas de Dios que Nicolás ha resistido todo ese percance Nicolás El doctor me llama a un costadito y me dice Nicolás te ha levantado mucho cuidado con este niño Levántate Va a tener dificultades Dos Cuando nos dijeron que Nicolás a la capital Ha recibido su terapia en la clínica San Juan de Dios Es la oportunidad para que mañana más tarde solo haga el sol Mi papá Mi papá es un súper papá Con Nicolás una paciencia única única única, única, única Cuando estamos con Nicolás ya a los siete añitos se veía pues no se veía la dificultad Nicolás no no se sentaba siempre estaba echadito las piernas cruzaditas y las manos encogiditas así vino Nicolás así vino Nicolás a recibir su terapia en la avenida la marina ahí era la clínica San Juan de Dios y ahí lo hacían su terapia el niño de Tamisheco el único niño de Tamisheco era él hemos sido guiados por el cura de Tamisheco y por la madre también de Tamisheco Con Nicolás no tenías presiones solo te miraba él también es un niño espástico tiene un PCI le sacabas de la silla le ponías en la cama y se quedaba pues no ahí la familia tiene que estar ahí 100% 24 horas importante que él mire siempre los movimientos ellos también aprenden se hacen un terapeuta más en su casa levanta la cabeza levanta la cabeza tú puedes campeón Nicolás iba ganando fuerza más fuerza más fuerza vamos hasta el cono así iba superando superando cada terapia que veníamos el sacrificio la derecha la perseverancia arriba ese apoyo grande de dar esa beca a Nicolás con esa beca ha conseguido una operación así de Lima el día que llegó ese momento fue una noticia muy buena para nosotros ha sido el inicio de una esperanza de que él alguna vez llegara a caminar no se da ese apoyo grande maravilloso mi papá no pierde la fe como dice la fe la esperanza es lo último que se pierde bien Nicolás no importa no importa que esté con su moletita pero va a caminar de esa silla tiene que levantarse y lo va a lograr en la clínica San Juan de Dios con todas las terapias que lo hace y con toda esa gente profesional que tiene la clínica San Juan de Dios si es el lugar adecuado no solamente para él para muchos niños que lo necesitan solamente nos cuesta traerlo a Nicolás para su tratamiento para su rehabilitación eso sí llueva o no llueva estamos acá en la clínica yo no permita que que me pase algo a mí hasta que Nicolás se defienda ese es mi deseo ese es mi propósito de mí y vamos a luchar hasta el último con él junto con mis papás no 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 no